Bueno, eh, no, perdón, 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 muy próximo estilo, bueno, bueno, su vocabula es la familia, palabras que se hacen en la familia, ¿ven? Pero familia, ¿cómo se dice padre? Pater, óptimo, pater, eh, pater, plural, es pater, es singular, un poco especial, y madre, ¿cómo se dice padre? Máter, ok, máster, pluralis, ma? Pater, pluralis, patres, máter, pluralis, matres, hijo, ¿cómo es que tú la tiene hijo? Pueres, niño, hijo, filius, filius pluralis, es masculino, filius pluralis, fili, fili, óptimo, fili, hija, ¿cómo es que tú la tiene hija? Filia, óptimo, filia pluralis, filia, óptimo, eh, llamaremos filial, familia, ¿cuántas, matres, filius, filial, abuela? Abus pluralis, abuela, abuela pluralis, abuela, 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 abuela ¿Cómo lo dijimos? Edificio A-E A-E A-E-C-I-C-I-O Plurabis El vocabulo neutro Plurabis, edificio Neutron, edificio ¿Ven? Vocabulo en vocabula A-E-D-I-C-I-C-I-O Ed, filas O O, fi El vocabulo neutro O, finum, moncum, brunalis O, pila O, pila Ed, barrio Vicus Brunalis, masculino Vicus, brunalis, vi Viki, ochine, viki Viki, ochine Viki, ochine Viki, ochine Viki Planta, edificio Vivo 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 ¿Cubiculat? 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 Cuidamos, ¿qué más? ¿Habamos familia? Ya no podemos instituir la construcción que se entiende, ya podemos hacer una frase verbis, verbisis aélicis, con estas palabras. Bueno, intípico, ¿cómo queréis escriben? Escriben yo no tu... No, escribe. Hola, me llamo Noé y voy a presentaros a mi familia. Escribe latín, escribe hispánique. Hola, me llamo Noé y voy a presentaros a mi familia. Escribe... ¿Habéis este un...? ¿Quieres este...? Hola, ¿Cómo escribes latín? Hola. Hola. Me llamo Noé y voy a presentaros a mi familia. ¿Cómo dices tu latín? Hola, me llamo Noé. ¿O te dices hola? Soy Noé. ¿Cómo dices hola? ¿Salve? Escribe... Tú escribes latín en poco. ¿Salve? 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 Si... ¿Cómo dices? ¿Cómo dices yo soy noé latín? ¿Yo soy noé? ¿Salve? ¿Cómo dices latín? ¿Cómo dices latín yo? ¿Ego? ¡Ego, óptime! ¡Ego, sum, noé! ¡Ego, sum, noé! ¡Ego, sum, noé! ¡Ego, sum, noé! Debes escribir así en una miración y su poco, eh! Debes que he hecho una miración. ¿Salve? ¡Ego, sum, noé! ¡Ego, sum, noé! ¡Va, sum, noé! ¡Soy un niño de diez años! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Españ, español! ¡Es que ya escribí... ¡Ego, sum, noé! ¡Ego, sum, noé! ¡Y voy a presentar... ¡Ahh! ¡Ego, sum, noé! ¡Ego, sum, noé! ¡Esta es mi familia! ¡Ego, sum, noé! ¡Ego, sum, noé! y et añadimos la parte blanca y nunca aquí aquí y aquí está y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí está y aquí mi familia y aquí y aquí y aquí sin una miración sin una miración dos puntos y aquí y aquí y aquí no escribas en español y aquí escribas en el sermón hispánico en español soy un niño de 10 años que estudia latín en el Instituto Jurídico Elemental de la Unión 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 y 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